¿Podría ser que los ángeles de la Biblia fueran realmente extraterrestres avanzados visitando la Tierra? ¿Podría ser que la Biblia describiera a estos seres de una manera simbólica para que las personas de la época pudieran entenderlo mejor? Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video, exploraremos la posibilidad de que los ángeles descritos en la Biblia fueran realmente extraterrestres. Esta teoría puede parecer descabellada para algunos, pero hay suficiente evidencia para respaldarla. Primero, debemos recordar que la Biblia fue escrita hace miles de años, en un lenguaje simbólico y metafórico. Los ángeles se describen como seres celestiales que vienen del cielo y poseen habilidades sobrenaturales. Pero, ¿podría haber una explicación científica detrás de estas descripciones? En la actualidad, sabemos que hay vida en otros planetas. La posibilidad de que seres de otros planetas visiten la Tierra no es tan remota como solía ser. Si estos seres visitantes fueran más avanzados que nosotros tecnológicamente, serían capaces de realizar hazañas que parecerían sobrenaturales. Además, las descripciones de los ángeles en la Biblia son similares a los informes de avistamientos de ovnis modernos. Los ángeles tienen una apariencia angelical, con alas y un resplandor divino. Los ovnis también se describen como objetos voladores con luces brillantes y apariencias místicas. ¿Podría ser que los ángeles de la Biblia fueran realmente extraterrestres avanzados visitando la Tierra? ¿Podría ser que la Biblia describiera a estos seres de una manera simbólica para que las personas de la época pudieran entenderlo mejor? Los profetas Elías y Ezequiel y hasta Enoch, mencionado en el Génesis, son asociados a extraterrestres, naves espaciales y seres de múltiples dimensiones. En estos tiempos tan controversiales, muchos han observado que en los libros bíblicos se narran hechos que podríamos escribir como, Encuentros cercanos con seres de otras dimensiones, extraterrestres, como decíamos cuando éramos niños, con marcianos. Muchos autores ven seres cósmicos en toda la Biblia, llegando a decir que el mismo Jesús era un extraterrestre. Por supuesto, es mucho más fácil tomar un párrafo un poco oscuro y enigmático de la Biblia y tejer sobre este miles de hipótesis que ponernos a leer estudios bíblicos que descifran estos textos, por los que muchos estudiosos, por otra parte, han entregado su vida a descifrarlos. Pero, convengamos, lo misterioso, lo oscuro, lo extraterrestre, vende mucho más. Veamos algunos ejemplos de estos hechos a lo que algunos denominan, Encuentros con seres de otros planetas, y que nos dicen los estudiosos al respecto. La interpretación de eventos bíblicos como encuentros con ángeles que podrían relacionarse con la posibilidad de ser extraterrestres es una perspectiva especulativa y sujeta a interpretación personal. Algunos casos que han sido discutidos desde esta perspectiva incluyen Los seres vivientes en el libro de Ezequiel En el libro de Ezequiel, se describen seres vivientes con aspecto de ruedas y ojos en diferentes partes de sus cuerpos. Algunos estudiosos han especulado sobre si estas visiones podrían haber sido interpretadas como encuentros con seres extraterrestres. La nube y la columna de fuego En el Éxodo, se relata que durante el día, Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto en una columna de nube, y por la noche, en una columna de fuego. Algunos han sugerido que estas manifestaciones podrían interpretarse como tecnología avanzada. La estrella de Belén En el relato del nacimiento de Jesús, se menciona una estrella que guió a los reyes magos hasta el lugar del nacimiento. Algunos teóricos han considerado si esta estrella podría haber sido una nave espacial o algún otro fenómeno astronómico. La visión de Zacarías En el libro de Zacarías, se describen carros de fuego y ángeles. Algunas interpretaciones modernas sugieren que estas visiones podrían ser descripciones de fenómenos extraterrestres. Es crucial tener en cuenta que estas interpretaciones son subjetivas y no cuentan con respaldo científico o teológico unánime. La comprensión de eventos bíblicos puede variar significativamente entre diferentes creencias y enfoques hermenéuticos. En conclusión, aunque la teoría de que los ángeles son extraterrestres puede parecer descabellada, hay suficiente evidencia para respaldarla. La posibilidad de que seres de otros planetas visiten la Tierra es muy real. La próxima vez que leas la Biblia, puede que ahora notes que hay una gran posibilidad de que los ángeles eran en realidad seres extraterrestres avanzados. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.